Hola muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les digo lo que es la compatibilidad para el signo de Aries de una persona Aries preguntando por otra persona Aries para el mes de enero ok vamos a ver que tal van a estar sus energías para este mes y que tipo de relación pueden llegar a tener ok entonces bueno vamos a dejar un poquito más muchísimas gracias también por todo el apoyo y pues espero les guste el video ok ok bueno aquí entre ustedes dos va a haber mucha comunicación va a haber muchos pensamientos incluso pueden llegar a tener una relación romántica alguien uno de ustedes dos puede estar interesado en la otra persona e incluso pueden llegar a tener como les digo una relación de noviazgo aquí lo que marca la sueta de espadas digo la sueta de copas perdón es una persona que está demostrando sus sentimientos por la otra ok y aquí con la reina de espadas es una de las dos personas o incluso las dos como pareja pueden llegar a tomar decisiones son son una pareja o es una persona también que va a tomar las cosas con seriedad y con calma con las cosas frías viendo si realmente esta pareja conviene va a haber mucha comunicación van a estar hablando mucho sobre todo en la cuestión emocional la cuestión de sentimientos para que ver si ustedes dos pueden llegar a concretar una pareja lo que veo que es más que nada una pareja y o más que nada un inicio de una relación ok incluso pueden ser buenos amigos o pueden ser amigos con derechos pero todavía como que van a estar en las pláticas no todavía no se va a concretar nada no no van a ser una pareja súper romántica ni se van a casar ni nada por el estilo no entonces aquí más que nada si ustedes ya están casados son dos personas de signo aries y ya están casados lo que va a pasar es que va a haber mucha comunicación va a haber quizás en unos como decirlo en unas parejas o en una en algunas personas va a haber quizás también un rechazo una persona va a dar sus o va a ofrecer sus sentimientos va a ofrecer algo va a ofrecer su relación va a ofrecer su amistad y la otra persona va a estar como un poquito fría no entonces tengan cuidado pueden ser dos caminos o tres caminos no la parte donde ustedes dos hablan mucho de sus sentimientos para ver si se puede dar una pareja está la opción de que una persona ofrece su sus sentimientos o su amor hacia la otra persona y la otra persona simplemente corta con eso porque no quiere una relación en este momento ok y la otra situación quizás es que puedan ser buenos amigos porque aquí nada más están como viendo las cosas un poco frías ok entonces hasta aquí el vídeo espero les haya gustado esto es para el mes de enero así que nos vemos en el próximo mes en el próximo vídeo y que tengan muchas bendiciones y hasta luego